Ahora sí, muchachos. ¿Qué tal? Vente. ¡Tenemos en vivo! ¡Tenemos visita! Camerino 7. ¿Qué creen que hay en el Camerino 7? ¿Qué? Camerino de los bailarines. ¡Ay! ¡No la manita! Hay que correr, hay que correr. Hay que correr. Nosotros las madres tenemos que correr. ¿Qué? Disculpen todo el desastre. Pero... Estamos muy a las carreras siempre. Y que préstame tu polvito. Y que, ay, que mi cabello no quedó bien. Y que esta ropa no me quedó bien, me quedó grande. Exacto. Y que... ¡Préstame, cuchón! Oye, calcetín de hombre. Miren, miren qué belleza de calcetines. Aquí tengo de hombre y de muñequito. Miren, el mío es de Low Kitty. Ya vieron. Las medias de Red de Bailarina, muchachos... Huele bien. Son la onda y nos salvan de todo. Y nos sentimos con toda la seguridad del mundo. ¿Y el cabello? El cabello largo. Y el desodorante. Y la máscara. No se crean nunca tanto. Un día deberías de venir, pero así cuando lleguemos a maquillaje para que veas la realidad. Un día llegas temprano, chaparrita, ¿eh? Te esperamos. No, no me parece buena idea. No vengo, espera. ¿Qué creen? Que nos vamos a cambiar. Pero... Con permiso, ¿eh? Me siguen escuchando. A ver si no le tapo la bocina. A ver, mientras les cuento qué es lo que nos dicen. Antonio Bautista dice que chulas todas. Antonio, te mandamos besos. Bonito día. Y... Adiós. Ay, no me veo. Espera. Bye. ¿En tu barra? Sí. Por ahí. Bye. Ya nos vemos, Marianita. Adiós, Marianita. Adiós. Ricardo Osvaldo dice te amo, Jenny. Nora Ibarra dice hola. Mariana ya se está muriéndose de risa con lo que está pasando en el camerino. Y eso que no está viendo, lo que estamos viendo aquí. ¡Exacto! Eli Charmina dice saludos chicas, qué guapas todas. Yesita dice saludos. Nacho Pineda le mando un porta abrazo. Ya, ya se pueden desnudar. Saludos desde Tabasco. ¡Saludos a Tabasco! Hernández Orozco dice saludos desde La Paz. Paz. Nora Ibarra dice saludos chicas desde Guadalajara. Guadalajara es extraño. Ya se. Voy a empezar a gritar. Ailar Marcial dice son hermosísimas. Espérense, no me puedo quitar la playera. Ni yo. Ni yo. Trinidad. Dice manden saludos. Ciudad Victoria. ¡De León Reyes! ¡Cállanos! José Mael dice hola, saludos chicos, las mejores. Siempre dicen. ¡Ay qué diablo horrible! Que me conozcan. Conózcala. Porque se parece re bien. Dice bien infante, saludos desde Michoacán. Loisa Laguna dice hola chicas. Ramón dice muy hermosas. Trinidad. Saludos desde Guatemala. Guatemala. Desde Tabasco. Saludos chicas son los mejores. Tú eres el mejor. Yo me tengo. La mejor. Entonces vamos a revelarles un poquito de lo que estábamos viendo. ¿Qué le pasa a esta persona? Sí. ¿Quién viene al teatro hoy? Yo. Yo voy a revelar el teatro por favor. Gracias por tus aretes porque me los prestan. Este. Teatro Enrique Lizalde. Las mujeres somos de Venus y los hombres ni madre se van a reír muy 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 cañones. Así es que vayan. Oigan miren mi estuche de cositas. Aquí tengo todos. Es un pastillero. Y tengo hartos aretes. Que el rosita, que los dorados, que los plateados. Para aquí. En cualquier momento. Para aquí. Este de estrella. Mis labiales. A mí siempre me gusta oscuro. Como este tono. Así siempre me gusta. Pero tengo otro tono oscuro. ¿Qué creen que mi vida es? Rosa. No, no. Rosa. Dorado. Ya vieron. Jenny, cuéntanos qué haces en el teatro. En el teatro es cómico, mágico, musical lo que van a ver. No, es una comedia. Es una comedia de las situaciones, híjole, que pasan entre las relaciones entre un hombre y una mujer. Ya saben cómo somos de pedernas las mujeres. Ágate cuenta. Ágate cuenta. Yo no. Yo no. Vaya por favor que se van a reír. O sea, me ha tocado en las funciones que está todo el mundo. Y Codeana la novia. Eh, así eres tú. Vaya, así eres tú. Así somos las mujeres. Yo no. Yo no. Por todo lo hacemos de pedo. Ajá. ¿Verdad que no, mi amor? ¿Me estás viendo, mi amor? ¿Verdad? ¿Me estás viendo? No. Ay, por favor. Ya tú es la que me hace. ¿Ya tú qué vas a hacer saliendo de venga ahorita? Ah, ¿cómo voy a mi casa? Yo compro mi paleta porque me voy a Europa. O sea, en dos semanas no me van a ver aquí. Extrañenme mucho. Se van a quedar. No, se quedan con ellas. ¿A mí qué? ¿A mí qué? A mí me han venido a hablar. Nos va a traer muchos regalos. Oigan, pues, voy a mi casa. Hoy decidí que voy a ver una serie. Nuevamente la tarde siempre hago ejercicio, pero antes de ir a buscar a mi hija a la escuela, voy a ver una serie. Estoy viendo una serie que se llama La Biblia. Está bueno. ¿Ya la vieron? No. Oigan, los quiero invitar también a mis clases de salsa. ¿Qué clases? Y de bailes astrocubanos y de todo tipo de baile cubano. Wow. Los sábados a las 5 y 6 en la Roma, Coahuila. Escríbanme. ¿Sí? Para que salgan. ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter? Soy jazzcuba en Twitter. Soy jazzla cubana. ¿Por qué será? Ya no te voy a hablar. ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Ya la cubana de Instagram y en Facebook Fashion Lance. Perfecto. Ahí. Síganla. Síganla. Aquí dice saludos desde Dallas, Texas. Estamos hasta Dallas, Texas. Bien. Saludos a Dallas, Texas. Bien. Nos está reclamando que por qué no se veía nada cuando se estaban cambiando. Oigan. Pijín. 5. 5, 6, 7, 1. Bienestar. ¡Así. Tan, 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 tan! de Guerrero, desde Veracruz. Dice, Jenny, ¿se te vieron los calzones ahorita, supongo? Son shorts. Son shorts. Les manda Trinidad muchos saludos desde Guatemala. Hola, Trinidad. Saludos desde Toluca. Amo, venga la alegría. Y nosotros te amamos aquí. ¿Cuántas horas practican diario? Bueno, es que es diferente, porque cada quien entrena de manera diferente. Yo voy a mis clases de danza, y voy a entrenar y luego voy a ensayos, entonces es... depende. Depende, depende. Yo esta semana sí la tengo así. Me canto en el baño. Pero bien esto es lo que tenemos que soportar. Todas las... ¿Qué estaban cantando, chicos? Y si no es eso, cantan otra cosa, o está Patricio Borghetti vocalizando, o así, pasa. Yo, yo me voy. No, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Yo me voy, porque la verdad no me cae muy bien. No, yo también, yo también. Ya nos vamos todas. Bueno, y cuéntenos ustedes qué van a hacer hoy. ¿Qué hacen ustedes? Nos faltó Marisol. ¿Tú qué vas a hacer hoy? Voy ahorita a mi clase de canto. Porque hay que estar preparados, muchachos. Uno nunca sabe. Y después me voy a un ensayo de un nuevo show. ¿Qué parece que me las voy a llevar? ¿Qué parece que me las voy a llevar? No está loquita, no. Ay, es que Chucho quiere que le lleve sus cambios. Y después un ensayo de un nuevo show que les voy a platicar. ¡Los queremos! ¡Los encuentran en redes! ¡Los encuentran en redes de amor! Marisol HD ZMT. X en Instagram. Jenny García BLEA. Bueno, chicas, gracias por dejarnos entrar a su camarero. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Cállense! ¡Los colores cada día! ¡Que lo más vamos! ¡Nos vemos, chicos! ¡A mano de esta luchada! ¡Llega la alegría! ¡Vecibe el nuevo día! ¡Llénate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga, venga! ¡Hija del amor! ¡Se asol y te acaricie! ¡Y te acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría!